Cristino Rodríguez, mejor conocido como Villa, regidor de este municipio de San Francisco de Macorís, dijo que dentro del Cabildo no tiene voz, a la vez que denunció la ocupación del Salón de Actos del Palacio Municipal. Nosotros estamos hablando por estos medios porque es lo que nos han dejado a nosotros, porque en el Consejo de Regidores y en el Ayuntamiento a uno no le ponen asunto y uno tiene que informarle al pueblo lo que está pasando. El Salón de Actos del Ayuntamiento es una parte solemne del Ayuntamiento, donde se celebran actividades, pero ya tiene alrededor de un mes ocupada por un grupo de inmuebles que nosotros no sabemos, porque nosotros no hemos aprobado que se haga una tienda en el Ayuntamiento Municipal, de voz, el Presidente dijo que había una cooperativa interesada de facilitarle a los empleados que necesitaran algún mueble para, en combinación con la alcaldía, que lo consiguieran y que tuviera solvencia para pagarlo y que ganara para pagarlo. Eso no se aprobó en el Consejo, pero ellos hicieron esa tienda que está ahí, que ya yo la veo como una tienda porque el salón está cerrado e inmediatamente ellos salen y no ha habido actividades, ya no hay celebraciones de ningún tipo en ese salón. Villa dijo que el almacenamiento de muebles, electrodomésticos y vehículos dentro del salón no fue aprobado por la sala capitular. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.